¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un vídeo más de Almanaque Educativo. Hoy estaremos ascendiendo el volcán Alzatate, así que acompáñenos en este recorrido. Antes de iniciar el ascenso, escuchamos las recomendaciones del guía, que es quien dirigirá esta travesía en las faldas del volcán Alzatate. Después de escuchar las recomendaciones del guía, nos dispusimos a iniciar el ascenso. El volcán de Alzatate se encuentra en el municipio de San Carlos Alzatate, departamento de Jalapa. Este volcán tiene una altura de 2.045 metros sobre el nivel del mar. El bosque que está en la cima del volcán es bastante cerrado, pero en algunas partes se puede gozar del paisaje. En un lado se puede observar el valle del municipio de Monjas y en el otro la montaña de Santa María Xalapán, que pertenece al municipio de Jalapa. Este volcán es visible desde la carretera que conduce del municipio de Jalapa al de Monjas. Tiene una cima redonda parecida a la de un helado, cubierta de un bosque de coníferas. Gran parte del camino que conduce hacia la cumbre del volcán Alzatate es carretera, pero llegamos a una parte en donde el sendero es angosto. Es importante siempre ir acompañado de un guía de turistas, ya que hay muchos cruces y es peligroso desviarse y perderse en su recorrido. En esta oportunidad estamos disfrutando de un clima agradable. Aquí vemos la presencia de neblina y un aire frío. Ya nos encontramos a la mitad del camino. Estamos a pocos minutos de llegar a lo que es la cumbre. La cumbre del volcán Alzatate Allá se puede observar lo que es la zona boscosa, cubierta de neblina. Nos encontramos a pocos metros de ingresar al bosque. Aquí parte de las vistas que nos ofrece el volcán Alzatate, acá en el municipio de San Carlos Alzatate. Aquí estamos apreciando San Carlos Alzatate. Estamos ingresando a la parte boscosa, previo a llegar a la cumbre de este volcán. Debido al clima húmedo y lluvioso en el bosque del volcán Alzatate, el sendero se torna bastante resbaloso. Es por ello que se recomienda ascender este volcán con mucho cuidado para evitar cualquier accidente. Gracias por ver el video. Estamos llegando a la cumbre del volcán Alzatate. Aquí ya se puede apreciar su parte plana. Esta pues es la cumbre, acá en el volcán Alzatate, en el municipio de San Carlos Alzatate, Jalapa. Y aquí es donde los senderistas dicen Feliz Cumbre, ya que es la parte más alta del volcán Alzatate. El tiempo de ascenso a la cumbre de este volcán es de aproximadamente una hora y media, tomando en cuenta que durante su recorrido se disfruta de sus maravillosas vistas y toma de fotografías. Y es así como hemos presentado un video más de Almanaque Educativo. Gracias por verlo y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.